El voto electrónico es emitir el sufragio a través de un sistema informático o electrónico donde existen dos sistemas, uno que es de emisión directa o un segundo de emisión indirecta. El de emisión directa es el que todos conocemos que apretamos un botón, una pantalla, algo y se emite el voto y eso es lo único que se cuenta, no hay ningún respaldo. Ahora, en la emisión de voto indirecto lo que se hace es tener un conteo doble. Se emite el voto, se emite un comprobante y luego se deposita en una urna. Se cuentan esa cantidad de comprobantes y debe coincidir con lo que tenemos en la máquina. Estos dos sistemas, el problema que tienen es el mismo, es la emisión del sufragio a través de formas electrónicas o digitales. Este problema es no garantizar el secreto al voto o que no sea vulnerable el voto en una de sus partes o en todas. Es decir, que tanto en el momento de emitir puede ser vulnerable como en el momento del recuento. Entonces, esto es lo que se está vulnerando en el sistema de sufragio electrónico. La boleta única electrónica es voto electrónico porque mismo en la patente de creación de boleta única electrónica se llama patente de invención de voto electrónico. Es un sistema de voto electrónico, es un sistema, como te explicaba antes, un sistema de votación indirecta. Por lo tanto, vos tenés un respaldo en papel que después vos lo vas a seguir contando, pero sigue siendo voto electrónico. Dentro de la misma patente, la empresa MSA, el grupo MSA, dice boleta de voto electrónico y da todas las características. Para mayores vulnerabilidades, la misma empresa, la misma patente, informa que todos los votos pueden ser leídos sin abrir la urna. Con lo cual, uno podría leer el voto en medio del sufragio de cualquier voto y en el momento que votó la persona, solo falta hacer una concatenación de emisor y lectura del sufragio que no está garantizada la seguridad del voto, la intimidad de cada uno que tiene con su voto. Por eso es tan grave que se haya implementado en Salta o en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Previamente, en lo que fue la ley San Espeña, no estaba garantizado el secreto del voto. Entonces, un peón rural votaba acorde a lo que quería su patrón. Hace muchos años, un patrón de estos peones salió a decir que la integridad del voto y el secreto del voto, puntualmente, era malo porque sus peones, sus trabajadores, no iban a votar de acuerdo a lo que él quería, o sea, lo que el patrón quería. Entonces, ¿cómo podía ser que, si el patrón quería la mejor productividad, mayor ganancia, lo mejor para sus peones, sus peones iban a votar de forma distinta a lo que él quería? Esta persona fue un familiar de Rodríguez Larreta, justamente, que pedía, por favor, que no votaran de esa forma, no se implementara el secreto del voto. Ahora, si uno vulnera el secreto del voto, lo que está haciendo es clientelismo político y estar tratando de que esa persona esté condicionada al momento de votar por distintos factores que no son santos. Un bolsón de comida, un 50 pesos, una plata, un dinero o un favor está siendo utilizado para modificar la elección de una persona a quien desea votar o no. Esto, de una forma electrónica, también puede ser hecho. Lo demostramos en el Congreso de varias formas, tanto en mecanismos de sistemas directos como indirectos. Es decir, que la concatenación de una persona con su misión del sufragio con la contabilización de la misma, es posible ir hacia atrás y saber qué votó cada persona. Ninguno de los sistemas electrónicos está garantizando esta funcionabilidad. El voto electrónico no es una tecnología novedosa, viene de la década del 70 y desde la década del 70 es que no podemos hacer seguro un sistema de votación electrónica, sea boleta única electrónica o sea un sistema de votación directa. Lamentablemente no lo podemos hacer. Y a nosotros nos gusta la tecnología, ojalá podamos votar por internet desde la cama mediante una aplicación, pero lamentablemente la informática, la tecnología, no está a la altura de poder realizar esto. Entonces, como es tan importante que no se debe el secreto del voto, es que nosotros decimos, bueno, en el momento de la emisión del voto, poner tecnología es oscurecer el proceso democrático número uno. Lo que sí decimos es, al momento de contabilizar los votos, que tenemos estos problemas de lo que son la conformación de actas, la emisión de la cantidad de resultados electorales, sí podemos tener una contabilización físico o teológica de forma electrónica. ¿Lo podemos hacer más rápido? ¿Lo podemos hacer mejor? Sí. Pero no en la emisión, sino en el conteo del voto. El Estado tiene que garantizar el secreto del voto, no es que solo tiene que parecer secreto, lo tiene que garantizar, es una cuestión obligatoria del Estado garantizar el secreto del voto. En Salta hubo tres mediciones de lo que fue la votación con voto electrónico y con voto papel, fue una adaptación, y cada vez que aumenta el sistema electrónico en la votación, disminuye el grado de certeza que tiene el voto y el grado de que la gente cree que ese voto es secreto. Va cayendo de forma proporcional como aumenta el voto electrónico, entonces la gente cuanto más voto electrónico tiene, menos credibilidad de que su voto es secreto tiene. El voto electrónico no es un sistema moderno, sea directo o indirecto. El voto electrónico viene de la década del 70, que se quiere implementar lamentablemente con los requisitos de nuestras leyes. No se es posible tener un sistema electrónico vigente porque no es un sistema moderno, no cumple con las expectativas de garantizar integridad, auditabilidad y transparencia, y que todos los votos valgan uno, y que el mismo secreto del voto sea garantizado, no lo cumple por una cuestión lógica. No hay sistema que lo pueda cumplir. Entonces, si no hay sistema que lo pueda cumplir, lamentablemente no es una tecnología buena, no es moderno, no es ni rápido, no es nada. Lo único que necesitamos es un lápiz y un papel. A la hora de hacer una auditoría, de auditar el voto, todos los ciudadanos tenemos que tener la capacidad de poder auditar este voto. No puede ser que una élite de expertos, sean informáticos, sean ingenieros, lo que fuere, puedan auditar el voto. Lo tiene que auditar cualquier persona, con los conocimientos básicos, lectura, escritura, saber contar, lo tiene que poder auditar. ¿Por qué? Porque si no, el sistema democrático quedaría en manos de una élite. Esa no es la finalidad de un voto, ni de una democracia. Es el acto más importante que tiene la democracia como tal, y por eso debe ser controlado por la mayor cantidad de ciudadanos posibles. Cedemos básicamente lo que es en temas de privacidad o intimidad. Por ejemplo, cualquier aplicación que nosotros tenemos en el celular nos va a pedir distintos tipos de permisos. Si nosotros les otorgamos esos permisos, esa información es de ellos. Y van a hacer lo que quieran con esa información, incluso hasta venderla. Entonces, si ya cedemos esa información para el resto de las cosas, pensamos que está bien. Y no, no está bien. Nosotros podemos ceder una foto para publicarla en la red social favorita, pero no podemos ceder el secreto al voto, el secreto del voto, porque esto implicaría una vulnerabilidad muy importante para un sistema democrático y para una elección electoral, una elección de cualquier índole, sea nacional, provincial, municipal, o de un club mismo. Una elección de un club no puede ser que esté ligada a un proceso oscuro de que alguien sepa quién votó a quién. De hecho, imaginemos... Mirá, se me acaba de ocurrir. Imaginemos esto. En la AFA se votaron 13 votos contra 13 votos y fue un escándalo increíble. Ahora, imaginemos si en vez de 13 votos y 13 votos con un sistema electrónico hubiese dado 130 y 130. O sea, hubiese dado un error de un cero en cada uno y hubiese sido par, hubiese sido empate de todas las mismas formas. Hubiese sido un escándalo mundial. Bueno, acá en la ciudad autónoma de Buenos Aires pasó algo al revés. Entonces, había más cantidad de votos que personas habilitadas para votar por comuna. ¿Por qué? Porque pusieron mal las comunas. O sea, hasta esos errores pueden pasar. Y no es un error de que va a salir mal la elección, sino que es un error de programación. Hicieron mal las cosas. Así se votó seis veces en Salta y se votó acá en la ciudad autónoma de Buenos Aires. La comuna 1 era la 13, la 12 era la 2, la 11 era la 3. Entonces, claro, había comunas que tenían mayor cantidad de votos que de personas. Entonces, hasta en eso es que tenemos una inseguridad constante. Esto es sencillo. Transpolar un error o un problema que hay en una elección en formato papel a la escala de un sistema de voto electrónico no califica. Nosotros tenemos problemas con la boleta partidaria. Es cierto. Y nosotros también estamos en contra de lo que es la boleta partidaria. Sino que cuando vos tenés un problema en boleta partidaria, ejemplo, el voto cadena, el voto hormiga, o que te marquen el voto, te den ya la boleta afuera, tenés un montón de problemas. Vos necesitás una cantidad de personas que se torna casi imposible modificar esa finalidad del voto. Esa error que vos tenés. Entonces, cuando vos lo ponés a grandes rasgos y lo empezás a ampliar y lo empezás a amplificar y lo empezás a modificar, caes en una tecnología. Para amplificar algo, hoy necesitamos una tecnología. Para realizar algo de forma exponencial, necesitamos una tecnología. Bueno, para aplicar un problema electoral de este tipo como voto cadena, como cambiar el resultado de una elección, es mucho más sencillo realizarlo a través de voto electrónico. ¿Por qué? Porque escalás mucho más rápido. Entonces, uno de los problemas es a escala. Si vos tenés un problema en lo que es una votación con boleta partidaria, lo vas a tener 10 veces más, o mucho más, en formato electrónico. ¿Por qué? Porque es un sistema que permite escalar. Cuando uno tiene un problema en una elección con voto papel o boleta partidaria, por ejemplo, voto cadena, voto hormiga, no es que no va a existir en un sistema electrónico. Al contrario, va a multiplicarse por 10 como mínimo. ¿Por qué? Porque la tecnología es cero para escalar. Es decir, si uno necesita hacer una operación matemática y amplificarla hacia el infinito, va a ser mucho más sencillo con la ayuda de la tecnología. Lo mismo pasa cuando tenemos un problema o un error o alguien que desea hacer algo malo. Lo va a ampliar, lo va a amplificar a través de la tecnología. Es decir, si uno tiene un problema con el voto cadena, en el sistema electoral de voto papel, va a ser mínimo y no te va a influir en el resultado total de la elección. La verdad es esa, no influye en el resultado total. ¿Se hace? Sí, se hace. ¿Está bueno? No. Por eso también estamos en contra de lo que es el voto en papel con boleta partidaria. En boleta, en el voto electrónico, sea un sistema directo o indirecto, tenemos el mismo problema. El mismo problema y a gran escala. No solo podemos descubrir el voto y saber qué problemas hay, sino que en ciertos sistemas ya se ha alterado en los resultados y se ha alterado en el resultado de la elección. Entonces, esa escala sí empieza a impactar. Lo que siempre se cede es la reglamentación de la ley. Es decir, el Poder Ejecutivo iba a tener la facultad de decir, bueno, este año votamos con tal sistema, el año que viene votamos con tal otro. Eso es grave ¿por qué? Porque no define un sistema electoral y además de privatizarlo, no te está dando las herramientas para tener vos una seguridad como partido político o como ciudadano, de saber con qué vas a votar en la elección siguiente. Entonces, no tenés una seguridad o una estabilidad en cuanto al sistema electoral a implementar. No te decían, este va a ser el sistema. Te decían, vamos a utilizar un sistema y te lo va a implementar y te lo va a imponer el Poder Ejecutivo con un decreto reglamentario. Que el gobierno siguiente, o dentro de 10 gobiernos, no sabés qué sistema te va a implementar. Entonces, no te da una seguridad jurídica en cuanto a tu sistema electoral. Ese es el problema que vos tenés. Ahora, también en lo que es ese proyecto de ley, realizaba algo que nosotros llamamos transparencia por oscuridad. Es decir, vos tenías la posibilidad de tomar una boleta y no hacer nada más ni otra cosa que votar. Si vos querías ver cómo funcionaba la boleta, qué ataques podías hacer, qué registros podías utilizar, qué información venía con la boleta, o chequear la misma urna, estabas cometiendo delitos. Delitos que en ese momento se quisieron poner una pena de hasta 4 años, es decir, cumplimiento efectivo. Era más grave tener una boleta en tu casa y ver cómo funcionaba el chip que traficar pornografía infantil. O sea, entendemos lo que estamos diciendo. La cuantía del bien asegurado no era acorde. Tenemos un problema hasta en la cuantía de la pena. Y ese proyecto no estaba pasando por la Comisión de Asuntos Penales, con lo cual tenemos otros problemas más. Y no pasó por la Comisión de Ciencia y Tecnología, donde podemos ver ciertos representantes de lo que es Ciencia y Tecnología en el Congreso, donde sufrieron algunos problemas, tanto de índole de seguridad, como de gente que integra esos bloques de Ciencia y Tecnología que, por ejemplo, confunden jaulas de Faraday con capas de Faraday, por ejemplo. Pero sí, hay un montón de problemas que tiene ese proyecto de ley en cuanto a lo que son las sanción de delitos. Ese es uno. La boleta solamente puede ser utilizada con los fines de la elección. Cosa que no está buena hacer una claridad, una transparencia mediante oscuridad. Si vos haces esto, tenés esta pena. No está bueno. Cualquier auditoría realizada por cualquier partido político puede ser tildada de una auditoría polarizada. Entonces, para esto uno necesita una auditoría independiente. Por una universidad, que no sabemos cómo la va a hacer, por un ente privado, por investigadores del CONICET, por cualquier persona que habite en la República Argentina. Tiene que tener el derecho de poder auditar el sistema electoral. Esto también iba a ser penado. Ahora, ¿cuál es la importancia de realizar una auditoría? Bueno, nosotros cuando decimos vamos a hacer una auditoría, necesitamos saber cómo se hace esa auditoría. Lo mismo nos pasa a nosotros con lo que es delitos informáticos. Nosotros tenemos un problema muy grande, que es no sabemos cómo hacer una pericia informática. Sabemos cómo lo podemos llegar al resultado, pero no tenemos un paso a paso de la pericia. Bueno, señores, en el paso uno, cuando voy a allanar, tengo que tomar la evidencia de esta forma, porque el protocolo de pericias lo pide. Bueno, ese protocolo de pericias también tendría que haber un protocolo de auditoría. Bueno, una auditoría se hace así. Paso uno, tomo el destornillador tal medida, abro la máquina, veo tal cosa, veo el código fuente, para que todos tengan el mismo paso a paso y que el resultado de variar, sabemos en qué paso fue, sabemos qué herramienta se utilizó. Podemos repetirlo en todo y en parte. con las mismas herramientas. Eso ni siquiera está. Haciendo un salto a lo que son los sistemas de voto electrónico a nivel internacional en cuanto a las auditorías, caemos en, por ejemplo, Estados Unidos desde 2007 empezó a hacer un librito para auditar el sistema de voto electrónico que iba a implementarse. Lo terminó en 2010. Es decir que se tomó cerca de tres años para ser el primero. Cuando terminaron de hacerlo hicieron varias elecciones con esto, se dieron cuenta de que el sistema les estaba fallando en cuanto a la integridad del voto y hay un film muy conocido sobre estas elecciones. De hecho, hay un presidente que no tendría que haber sido presidente de Estados Unidos por el sistema de voto electrónico. Hablamos de George W. Bush. Ganó haciendo fraude. No debería haber ganado. Se encontraron con este problema que era cierto. Entonces, modificaron esta forma de hacer auditoría, hicieron un nuevo librito donde cambiaron las formas de auditar todo. Se aprobó en 2014-2015 y tuvieron un hermoso problema en la última elección donde ninguno de los sistemas de voto electrónico les funcionó. Y por eso el presidente Donald Trump está siendo cuestionado en estos momentos porque hay ciertas facciones que dicen que el gobierno ruso intervino en las elecciones o la inteligencia rusa intervino en las elecciones de Estados Unidos. Ellos tienen dos libros de cómo hacer una elección con voto electrónico y tuvieron problemas. Nosotros lo único que tuvimos en el proyecto de ley parecido a lo que sería una forma de hacer una auditoría es la palabra del diputado Toneli diciendo no va a fallar. Y ya sabemos que falló. Entonces, no podemos creer que no exista un libro. Tenemos la experiencia. A ver, todos los que hacemos delitos informáticos sabemos que según dónde te cae el caso para la pericia se va a hacer de una forma o de otra. Todos lo sabemos. Y sabemos a lo que nos atenemos. No hay un protocolo unificado a nivel país para hacer una pericia informática. Imaginemos los problemas que tenemos nosotros que no tenemos ese libro con una auditoría para una elección nacional. ¿Cuánto tiempo tardaríamos en hacer ese librito para hacer una auditoría? Hacer la auditoría, poder hacerla repetible es increíble y lo quisieron hacer en un año. No escala. No hay forma de hacer un libro así, tomarlo prestado, ver que falló. De hecho, la elección de Estados Unidos fue el golpe de muerte al voto electrónico en Argentina. Vieron que falló. Vieron acá y les seguimos mostrando los mismos problemas que tenía sin hacer una auditoría independiente y penándola. En los términos legales, el hecho en sí, lo que hizo Joaquín es ingresar a un servidor, ver que estaba funcionando de una manera incorrecta, informar a la empresa de esta forma incorrecta que estaba funcionando, darle la solución al problema que estaban teniendo para que ese sistema continúe funcionando de una manera correcta. Es decir, ingresó al sistema, al servidor que iba a contar los votos, les informó que estaba teniendo vulnerabilidades en la transmisión de datos de los establecimientos donde se iban a contar los votos al centro de cómputos, les informó cómo solucionar el problema. Esto es lo que hizo Joaquín. Y la empresa le dijo, quedate tranquilo, muchas gracias, y lo denunció. Esto es lo que realizó Joaquín. Ahora, en los términos jurídicos, nosotros teníamos lo que es ethical hacking. Para la gran mayoría de los informáticos, esto es una aberración decir ethical hacking, sino realizar test de seguridad. Entonces, esto es para realizar estos certificados o comprobaciones de seguridad. Uno tenía que ir a la empresa, informar que iba a hacer esto. La empresa te contrataba, te daba los permisos para realizar los chequeos de seguridad de la empresa y, obviamente, la correspondiente confidencialidad que ibas a tener con esa empresa de no divulgar los problemas de seguridad que tenía. Uno hace esto con un contrato. Si no había este contrato, no era posible realizar esto, sino que era una conducta delictiva. Ya en la ley, ya en la ley nuestra de delitos informáticos, data de 2008, no dice nada al respecto. No dice que tiene que haber un sistema de contrataciones para que no sea un delito. Así como nosotros vemos en la ley esto, en la doctrina tampoco estaba establecido que era necesario un contrato entre las partes para establecer parámetros de seguridad. Para que yo corrobore la seguridad de un sistema, necesito un contrato. No estaba. Algunos doctrinarios también estaban diciendo esto ya desde 2008, que decían, no es necesario un contrato para corroborar la seguridad de un sistema. Con el fallo de Joaquín, con lo que es el archivo de la causa que dio el fiscal de la causa de Joaquín, tenemos como resultado que realizar un ethical hacking, lo que la gente llama un ethical hacking, sin contrato, es legal. Con estas salvedades. Hay que avisar a la empresa y brindarle la solución. Antes de que la empresa te denuncie, si la empresa te denuncia, lo que vos estás haciendo es un delito, no un control de seguridad. El fallo no sobresea, Joaquín. Es similar a un sobreseguimiento. En la ciudad autónoma de Buenos Aires tenemos una figura muy extraña que no hay en todo el resto del país, que es que el fiscal de propio oficio puede archivar la causa sin tener un control del señor juez. El juez no controla el archivo ESE que dicta de oficio el fiscal. Lo que tuvo Joaquín es que esa conducta era tan evidente de que no era delito, de que estaba bien hecho, de que no había forma de decir... Joaquín fue procesado, fue imputado por daño informático. La causa es NN sobre artículo 183, NN sobre 183, segundo párrafo, donde se busca el daño informático. Lo que nosotros planteábamos en ese momento es decir, bueno, si es un daño informático, ¿cuál es la cuantía del daño? ¿Qué daño? Contame. ¿Rompió algo? ¿Te hizo inutilizable algo? No, al contrario. Si no era por el flaco, no podíamos seguir funcionando. Ah, y vos facturaste para funcionar. Sí. ¿Y por qué lo denunciás? Porque tengo distintos tipos de intrusiones que me avisó Joaquín. A ver, vamos de nuevo. En la causa que denuncia la misma empresa, el grupo MSA, a Joaquín, hay cinco accesos ilegítimos al servidor. Uno de un teléfono celular que nunca supimos qué pasó. No hay registros de esa dirección IP. Dos a través de... Perdón, tres. Son dos imputados, el del teléfono. Sí. Uno del teléfono. Dos a través de lo que presuponemos que es la red Tor, una red de anonimato. Lo que sí sabemos es que el nodo de salida de Tor estaba en Estados Unidos. Está en Estados Unidos y fueron ataques desde Estados Unidos al servidor a Argentina. Es decir que tenemos el primer ataque internacional al sistema electoral argentino realizado por Estados Unidos, desde Estados Unidos. Y tenemos dos imputados. Uno de ellos es Joaquín. Donde lo que le están diciendo es vos hiciste un daño. No podemos medir ese daño, entonces no lo podemos saber ese daño. Luego, con las pericias, quedó demostrado que Joaquín no realizó ningún daño. Que al contrario, lo que sí realizó fue informar que ese sistema está funcionando de forma incorrecta. Y les da la solución, que era dejar ese servicio, ese certificado SSL de comunicación entre los establecimientos y el centro de cómputos para que los que estaban atacando ese servicio lo sigan atacando. O sea, los que atacaban esa comunicación sigan atacando esa comunicación. La empresa poner una nueva comunicación, más segura, lógicamente, y sin el riesgo de que le ataquen esa red porque tenían la otra para recibir ataques. Entonces, hacer una red paralela, más segura, era la solución que había planteado Joaquín. La empresa lo que opta es por la denuncia. Entonces, caemos en un momento donde vemos todo esto, lo demostramos analizando los mismos servidores de la empresa y los mismos elementos de Joaquín, las computadoras de Joaquín, vemos todo esto que no hay un daño. Ahora, lo que no entendió la justicia de la ciudad, que esto sí es grave, es que para hacer un daño informático previo necesitamos un acceso ilegítimo. Es decir, nosotros tenemos dos artículos, el del daño, que es el 183, y el del acceso ilegítimo, que es el 153 o 153 bis. Por fallo de la Corte Suprema de Justicia, el artículo 153 es cuestión federal. Es decir, que los tribunales federales deben tomar cuestiones atendientes al acceso ilegítimo a un dispositivo electrónico. ¿Lo toma por qué? Porque la ley de telecomunicaciones es una ley federal. Siguiendo un principio de justicia, podemos decir que el accesorio va a correr la misma suerte que el principal. Entonces, si el artículo 153 es cuestión federal, el 153 bis también es cuestión federal. Hicimos una audiencia de nulidad para esto, donde ni el juez ni la fiscal nos entendieron que para hacer un daño informático necesito acceder al sistema antes, de forma ilegítima. Es decir, tengo que hacer un 153, cuestión federal, antes de un 183. para que la gente lo entienda más sencillo. Si a mí me encuentran robando en un domicilio, dentro del domicilio, es porque antes tuve que ingresar al domicilio. Este mismo ejemplo se lo planteé al señor juez y a la señora fiscal y no lo entendieron. o quisieron decir que la justicia federal no iba a investigar el voto electrónico de la ciudad. Lo peligroso de tener un ataque desde un tercer país, sea Estados Unidos, sea Uruguay, sea X país, el problema que tenemos son los delitos que se están cometiendo en el extranjero, que es normal en lo que es delitos informáticos. El problema de delitos informáticos es que el delito es transfronterizo. Es decir, yo puedo realizar el mismo ataque desde acá a la vuelta como desde Noruega. Exactamente el mismo ataque lo puedo estar realizando. Entonces, yo necesito un tratado o convenio internacional con ese país para poder cooperar en lo que es la investigación del delito criminal. Existe lo que es un tratado a nivel mundial que es el tratado de ciberdelincuencia de Budapest que nosotros estamos queriendo ingresar con una cantidad de excepciones a ese tratado porque sería inconstitucional. Tendríamos que modificar la constitución para poder ingresar a ese tratado. Asimismo, hay reservas por hacer en ese tratado, en este momento está en el Congreso, hay un montón de reservas por hacer que no se están haciendo. Con lo cual lleva a otro problema más. Nosotros estamos permitiendo que alguien pueda investigar delitos en la República Argentina y avisar de forma posterior. Es decir, ingresa a nuestro país, ve todo lo que hay en las redes, busca un delito que lo puede encontrar o no, pero nosotros ya firmamos esa cooperación internacional, existe o no el delito, ya ingresaron y te lo están avisando de forma posterior. Te están diciendo de forma posterior encontramos tal problema en tal servidor con tal delito. no te van a decir ¿puedo entrar a ver si encuentro a esta persona que estoy buscando que hizo un delito en mi país? No. Lo informan de forma posterior. Lo comunican de forma posterior. Eso es uno de los problemas que tuvimos. Ahora, cuando uno lee el archivo de la causa de Joaquín no indican que el acceso es ilegítimo, sino que el acceso es legítimo. Con lo cual, si uno accede de forma legítima, no es una cuestión federal. Entonces, sí puedo tratar lo que es el daño. Si yo no tengo un daño y aumenté los niveles de seguridad de la empresa informándole estos problemas de seguridad y brindándole esa solución, lo que tengo es un ética de hacking sin contrato. Porque el acceso es legítimo, daño no causé y lo que sí causé fue aumentar los niveles de seguridad en la empresa sin ningún tipo de problema. También la justicia lo que informa a través del archivo de la causa de Joaquín es que los niveles de seguridad vaga que estaba teniendo el servidor que iba a contar los votos de la elección en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que ya se había implementado en varias ocasiones en Salta era vago, era vulnerable, era muy bajo, tan precario que cualquier persona podía ingresar. Este sistema no fue ni auditado ni peritado por nadie. Se peritó la máquina, se auditó la máquina, de qué forma no lo sabemos muy bien porque si encontramos un montón de problemas y de errores, inseguridad en el voto, problemas en los distintos tipos de ataques, no estaba cifrado el chip que se iba grabando, lo podía leer cualquier aplicación con NFC, no había que hacer un informático muy avanzado para hacer una aplicación para que lea el voto de NFC, se puede leer hasta tres metros de distancia como se comprobó en el Congreso con un equipo hogareño. Entonces, si no tenemos todo eso, en una pericia que la hizo la UTN, cuando vemos que el servidor que iba a contar los votos y la comunicación en sí que iba a ser implementada no había sido ni peritada ni auditada en ningún momento, bueno, tenemos un problema grave. Criminalizar a alguien que está haciendo una auditoría, que va a realizar una auditoría de forma privada sobre o independiente sobre el sistema electoral no tiene que ser penado. ¿Por qué no tiene que ser penado? Bueno, porque si de bien decíamos antes las auditorías que hacen los partidos políticos pueden estar teñidas de una polarización sea cualquier partido sea cualquier empresa privada cualquier persona que realice esta auditoría esta pericia lógicamente va a ser sobre la urna sobre los servidores sobre todo y de la forma que nosotros decimos que tiene que ser vamos a establecer un libro donde diga bueno, la auditoría tiene este paso 1 o paso 2 cualquier persona puede hacer esa auditoría y tiene que tener la posibilidad de hacerla si yo le quito esta posibilidad y le estoy dando un delito penal si vos auditás este sistema electrónico te pongo una pena de cumplimiento efectivo bueno, lo que estoy haciendo es por oscuridad realizar transparente un sistema electoral justamente al revés de lo que tendría que ser porque un sistema electoral tiene que ser garantizado por el Estado el Estado el Estado mismo tiene que garantizar todos los derechos que tiene que cumplir el sistema electrónico de voto que no se puede entonces como no se puede nosotros no somos unas personas que vamos a ir en contra de una auditoría que vamos a ir en contra de un sistema electrónico vamos a ir en contra de la tecnología vamos a ir en contra del avance lo que estamos diciendo es no lo podemos hacer como no lo podemos hacer lo que si proponemos y esto queda claro en todos lados es votemos con boleta única en papel realicemos auditorías realicemos controles que sean por todos los ciudadanos no solo por una empresa privada nacional o internacional de capitales nacionales o extranjeros sociedades del Estado o no cualquier persona que quiera realizar una auditoría o un control sobre un sistema que lo realice y decimos boleta única en papel con un conteo electrónico o informatizado y con un envío o una construcción de actas también informatizadas no queremos la boleta partidaria porque sabemos también los problemas que hay somos conscientes del robo de boletas el voto cadena el voto hormiga el puntero que le da el voto doblado de cierta forma a la persona para que vote a cambio de algo sabemos que existe no somos personas que no entendemos eso lo que si queremos es que esa boleta única en papel la pueda chequear cualquier persona y contar podemos contar las veces que queramos ya no necesitamos no vulneramos el secreto del voto al contrario tenemos que saber a quien votó pero no tenemos que saber quien votó a quien tenemos que saber que votó no quien votó a quien tenemos que garantizar el secreto del voto y mediante la emisión con un sistema informatizado no lo podemos hacer podemos contar de forma informatizada muchísimas veces la cantidad de veces que vos quieras ahora necesitamos garantizarle al ciudadano que sus derechos van a ser respetados Pitrola estaba en diputados y ese día estábamos con Javier nos habían echado posta esto es posta de verdad nos habían echado de vos fijate cuando está la sesión vos ves las dos mesas que son enormes y al lado un montón de sillitas esas sillitas son los asesores de ahí nos echaron y nos mandaron al gallinero que es donde están los periodistas estábamos ahí parados que está al lado del del partido obrero del FID y ese día estaba el frente para la victoria se levanta Pitrola viene en cara a Javi y le dice escuchame vos que que sabés de esto no hay una impresora que garantice el secreto sí le dice Javi la impresora de tipos móviles la imprenta de tipos móviles y el tipo se quedaba mirando así imprenta de tipos móviles y es nueva esa Javi me mira la secuencia de boludo de tipo no no es nueva más o menos 1500 por ahí che imprenta así imagínate periodista y imprenta de tipos móviles de qué año será más o menos y 1500 y ahí casó el tipo de que lo estábamos jodiendo entonces cuando lo estábamos jodiendo el tipo entiende y lo agarro así lo bajo y le digo escuchame no hay impresora no hay esto no hay lo otro no se garantiza el secreto del voto le bajo toda la línea minuto y medio dos minutos a los dos minutos el tipo sale hablando y dice el discurso de pitrola y yo que estuve en la colectora porque si no no podíamos presentar candidato a presidente y a diputado y no tendríamos diputado acá yo no estaría sentado y además queremos decirle que el voto electrónico no puede así el tipo se mandó el discurso de izquierda y después mandó todo lo que le habíamos dicho nosotros lo ves en la sesión del congreso hasta cambia la voz el tipo es impresionante tiene una capacidad increíble termina eso Javi lo sale a correr a pitrola lo frena y le dice la verdad entendió no lo puedo creer un tipo que entendió de lo que estamos hablando y pitrola ¿sabés lo que le dijo? no pide yo tengo tantas cosas que no tengo tiempo para esto y no tengo el presupuesto como para esto ¿cómo no los voy a escuchar? yo los escucho a ustedes pero hay veces que no llego a todo un tipo que dijo que se equivocó es diputado en el congreso lo conocemos todos y es un tipo que dijo me equivoqué ¿qué quiere que haga? yo te escucho privatizar el sistema electoral como se hizo y se está haciendo en el país es algo grave nosotros contamos con un montón de científicos universidades y demás como para poder realizar un sistema electoral moderno ampliamente tecnológico de avanzada que sea ejemplo a nivel mundial y ya lo están haciendo Nico Wolovic en la Universidad de Córdoba realizó con la misma boleta que tenían la boleta única en papel realizó un sistema de contabilidad de esas boletas mejor que una persona el sistema informatizado que hicieron en la Universidad de Córdoba era mejor que una persona lo esté contando y no se vulneraba el secreto del voto con una boleta ya existente ni siquiera había que diseñar distintas boletas entonces si uno lo va a poner a una empresa que puede ser de un amigo o no a realizar el sistema de voto electrónico lo que estamos haciendo es perder derechos en innovación de tecnología en implementación de tecnología en desarrollo en industria nacional en conocimientos en facultades en educación eso es lo que estamos perdiendo estamos relegándolo a una empresa es decir que un tercero va a empezar a desarrollar el sistema electoral de un país eso es lo que está mal si existen relaciones de poder en la tecnología por supuesto que sí ejemplo uno tiene una máquina de la manzanita y vale más tiene más onda hay un fetiche de la tecnología por decir bueno es mejor porque votan con un sistema electrónico porque el auto tiene un sistema electrónico tal es mejor o es peor bueno va a valer más o va a valer menos hacen lo mismo lo hacen distinto bueno eso es una cosa ahora implementar y decir esto es mejor porque es tecnológico es un fetiche de la tecnología este reloj marca la hora mejor o es más lindo o parece más gustoso porque tiene tecnología eso es un fetiche de la mercancía que lo hablaba Marx hace muchos años y eso es un fetiche de la tecnología es tecnológico lo tengo es el último modelo lo tengo es el último celular lo quiero sirve para llamar para mandar mensajes para hacer exactamente lo mismo sí pero es el último lo quiero pero es el de la manzanita lo quiero sale más caro hacen lo mismo ¿para qué lo quieren? porque es ese esas son las relaciones de poder que uno ve que ciertos funcionarios están a favor de eso de decir bueno este país es mejor porque usa voto electrónico se cansan muchos funcionarios del actual gobierno de decir quiere llevarnos hacia Venezuela y sin embargo ellos quieren llevarnos a que nosotros votemos de la misma forma que vota Venezuela entonces hay un tema de uso de tecnología que esas relaciones de poder como bien se están diciendo o de privatizar el sistema electoral puede ser o un fetiche de la tecnología o un negocio muy grande porque ¿quién va a controlar el día de mañana cómo fue la licitación cuántas empresas se licitaron si cuando vemos en algunos decretos que algunos decretos algunos llamamientos a pliegos a a lo que sería un acto administrativo de decir bueno vamos a sacar la oferta para que las empresas se postulen a una licitación pública para hacer un sistema de voto electrónico cuando vemos los pliegos vemos que por ejemplo el voto electrónico que se implementó en la ciudad el pliego que se sacó es exactamente los requerimientos de la patente de MSA entonces uno dice bueno si lo tienen patentado muchachos uno más uno es dos lo tiene patentado los requerimientos son los mismos MSA va a ganar la licitación ¿qué es lo que pasó? no es un tema que nosotros estemos en contra de un grupo empresarial como es el grupo MSA no para nada a ver MSA la misma empresa tiene una boleta única en papel con sistema de contabilización electrónica en Río Cuarto y en Río Cuarto Javier Esmaldone que es uno de los más conocidos y que más públicamente estuvo en contra está en contra del sistema de voto de emisión de voto electrónico fue fiscal de las dos elecciones realizadas en Río Cuarto con boleta única en papel y con teo asistido por la empresa de MSA entonces nosotros no estamos en contra de una empresa no estamos en contra de un gobierno estamos en contra de una forma de votación que vulnera los derechos y garantías consagrados en nuestra constitución nacional de amparados por derechos humanos y que esto que nos venden de tiene que ser más rápido tiene que ser más fácil porque a las 6 de la tarde ya tiene que estar el resultado no está en el código no hay una ley que diga bueno 18 cierra las urnas a las 18.02 ya tenemos el resultado no lo que dicen es a las 18 cierra el comicio se hace un conteo provisorio que el conteo provisorio solo sirve a los fines de publicidad porque el que va a decir este es el resultado electoral es el conteo definitivo que se realiza con mucha posterioridad si total hay tiempo para contar tenemos tiempo y esto no es un invento argentino en otros países tardan unos cuantos días por el grado de complejo de complejidad que tiene esa elección entonces que sea más rápido o más moderno o más furioso o menos furioso o lo que sea no está hay que garantizar ciertos principios básicos que están dentro de una ley a ver en este país todo el mundo lo que hace es con el diario del lunes decir lo que va a pasar el domingo anterior tenía que jugar Messi tenía que hacer tal cosa el gobierno se equivocó con tal cosa bueno lo que nadie dice es desde el mes de mayo que estamos lo que va a pasar en las elecciones de octubre que ya sabemos lo que va a pasar en las elecciones de octubre va a haber faltante de boletas va a haber voto cadena se va a demoniar tardar muchísimo en lo que es el conteo de los votos va a ser como nunca se va a tardar por lo menos hasta las 12 de una de la mañana ¿por qué? porque lo que se va a querer es ¿vieron que con este sistema que hicieron estos mismos problemas y nosotros que queríamos implementar el voto electrónico los hubiésemos sacado no hubiese habido estos problemas el resultado hubiese estado más temprano usted podría haber comido con la familia tranquilo iba a votar y no tenía que hacer cola y hablar con el vecino sino que tenía que ir votar y se iba a su casa bueno esto es lo que estamos diciendo nosotros no es que no queremos que se modifique un montón de cosas de la ley electoral o del financiamiento de los partidos políticos al contrario lo que nosotros estamos diciendo es la boleta partidaria tiene estos problemas la reforma electoral tiene estos problemas nosotros queremos una reforma electoral pero una reforma electoral en serio de verdad que contemple los problemas que tiene para poder dar una solución no buscar una solución en búsqueda de problemas entonces si uno brinda una solución en búsqueda de problemas lo que estamos cayendo es en esta forma de decir bueno como la boleta partidaria falla como el conteo falla o demora como la espera se hace muy larga o faltan boletas dentro del cuarto oscuro proponemos esto como se cayó seguimos diciendo de que esto es malo si esto ya sabemos que es malo pero tu solución es aún peor entonces contemplemos de verdad cuáles son los problemas que vamos a tener en el futuro en las elecciones de octubre en las legislativas que va a ser faltante de boletas va a haber lógicamente el que pierda va a decir que va a haber fraude va a haber voto cadena va a haber voto hormiga van a existir los problemas ya típicos de cualquier elección ¿por qué? porque fueron tan empecinados tan para adelante con lo que es el voto electrónico en la reforma electoral que se olvidaron de hacer una reforma electoral de verdad la reforma electoral hay que hacerla pero de una forma seria la reforma electoral de la reforma pozy Gracias.